Nuestro siguiente invitado es el doctor Stalin Raza, penalista que también está con nosotros a esta hora de la mañana. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para la audiencia. Bienvenido, doctor. La verdad que cuando uno escucha sobre esta situación de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, la gran pregunta que se puede hacer uno es qué es lo que pretenden en la Asamblea frente a la Administración de Justicia. Bueno, hay de todo. Ustedes saben que la Asamblea es un cuerpo colegiado donde se cuecen habas, hay diferentes intereses, una contraposición de ideas. El proyecto yo diría que tiene cosas buenas y tiene cosas que deberían ser realizadas. Dentro de las cosas buenas está la posibilidad de hacer reformas procesales que puedan ayudar a que la Administración de Justicia en la materia de delincuencia organizada sea madaje. Hay cosas que tienen que analizarse mejor, creo yo, que con más detalle, con más análisis académico, que son el tema del incremento de penas, el incremento por incrementar las penas. Es decir, el Código cuando fue concebido tenía un sistema, un sistema de dosimetría penal se llama, unas escalas penales de acuerdo con la gravedad de los delitos. Cuando uno incrementa las penas tiene que hacer un análisis no solamente de qué le pueda gustar a la galería, a la gente que escucha que incrementan las penas y que piensa que con eso se va a resolver el problema de la delincuencia, sino que tiene que hacer una revisión técnica proporcional de cuál es la gravedad del delito y cuál es el monto, el número de años de condena para ese delito que puede ayudar a cumplir con el propósito de las penas, que es rehabilitar cuando se puede y que es disuadir a las personas para que no cometan delitos. Entonces, si no se cumplen esas funciones, porque existe una desproporción entre el número de años y la gravedad del delito, hay un descuadre en el sistema, se desquicia el sistema. Lo que se ha hecho ahora en la Asamblea con este proyecto es recopilar una serie de propuestas de incrementar penas en unos o en otros delitos, de quitar o de no quitar beneficios penitenciarios y el problema viene generado por ahí en cuanto a estos asuntos. En cuanto al tema del recurso de revisión, que es creo yo el problema fundamental y el eje de discusión, lo que hay que decir es que es correcto que se incluya una causal de revisión como la que se está incluyendo. Porque el Ecuador no tiene una vía o un mecanismo procesal para cumplir una sentencia o una decisión de un organismo internacional que ordene que se anule un juicio. O sea, hay que tener claridad en eso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos o los comités internacionales de derechos humanos, no cualquier comisioncita como es lo que se trata de decir, son los comités serios de derechos humanos de la ONU que son organismos que ejercen funciones cuasi jurisdiccionales, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ordenan a los estados en ocasiones, en ocasiones excepcionales, pero lo hacen, que se repitan procesos. Porque existe violación de derechos humanos flagrante, porque existe exceso de poder flagrante por parte de las autoridades judiciales de los estados. Cuando la Corte o los organismos internacionales ordenan la repetición de procesos, a los estados les toca adecuar sus normativas internas para buscar el canal procesal de cómo hacer ese recurso. Y ese canal procesal solamente puede ser la revisión. ¿En el Ecuador eso no existe? ¿Debería existir? Sí. ¿Debería debatirse en qué condiciones, bajo qué circunstancias, de manera más adecuada y más concienzuda? También. De darse esta situación, ¿qué condiciones se deberían dar para que pueda aplicarse el tema? La primera cosa, hay que entender que si llegar a una sentencia o una decisión de un organismo internacional de derechos humanos, primero eso, tiene que llegar. Y llegar a ese momento no es fácil, no es sencillo, porque los ciudadanos tienen que acudir a esos organismos de derechos humanos. En esos organismos de derechos humanos los casos se analizan y a veces con muchos años se toman las decisiones. No es que se convierten en cuarta instancia, porque los organismos de derechos humanos tienen esa prohibición. Cuando alguien trata de acceder a un organismo de derechos humanos pretendiendo que sea una cuarta instancia, los organismos rechazan esas peticiones. Pero cuando hay casos excepcionales que pasan y que tienen una sentencia y que son también excepcionales, donde estos organismos dicen hay que revisar los procesos hechos en las jurisdicciones internas de los estados, porque ha habido violación a los derechos humanos, especialmente por esto, porque ha habido violación a los derechos humanos, entonces los estados tienen la obligación de repetir esos procesos. Entonces, en esas circunstancias se habilita el recurso de revisión para analizar si el procesamiento fue o no fue violatorio de derechos. Ahora, acá, una vez que eso entre, si es que llega a entrar, no es que van a declarar la inocencia de las personas que presenten esos recursos, porque en la corte interamericana los organismos internacionales no declaran inocencias de las personas. Es decir, repitan los juicios y háganlo cumpliendo las reglas de un juicio justo. Entonces, que hay que garantizar que el juicio sea justo. Si después de que el juicio sea justo y se hayan corregido los errores que han detectado las cortes o los organismos internacionales, se llega a confirmar la culpabilidad, pues se llega a confirmar la culpabilidad. Eso no es garantía, mejor dicho. El que exista en la puerta no es garantía de que uno pueda acceder, peor todavía que pueda pasar al otro lado. ¿No refleja impunidad en todo caso? Absolutamente no. Es un mecanismo procesal. Y ese mecanismo, para que los organismos internacionales lo establezcan, ¿qué tendría que pasar realmente, doctor? O sea, primero tiene que haber una sentencia o una decisión de un organismo internacional que declare en el Ecuador ha habido un juicio que ha sido violatorio de derechos humanos. Por lo tanto, es necesario que se repita ese juicio. Esto lo va a decir o la Corte Interamericana o lo va a decir un organismo internacional de derechos humanos. Si lo dice en el Ecuador este momento, hoy día, sin la reforma, ¿llegaría una decisión de esas y qué pasaría? Los jueces del Ecuador tendrían que decir, ¿cómo lo hacemos? Porque no tenemos un recurso que permita hacerlo, no tenemos un mecanismo que permita hacerlo. Y entonces, que es lo lógico, lo obvio, es que se abra ese mecanismo que permite la discusión del tema, no que garantiza la inocencia ni la impunidad. Permite que se discuta nuevamente el tema una vez que una Corte o un organismo internacional ha dicho que el juicio ha sido injusto. Ahora, es por el tema de violación de derechos humanos, más no por lo del delito que puede haber cometido. Absolutamente. Por ejemplo, normalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varios casos, ha dicho que los estados deben repetir, los estados deben repetir los procesos, tienen que anular la pretensión y repetir los procesos, porque ha encontrado violaciones al debido proceso. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en algunos casos, personas que han sido civiles han sido condenadas por jueces militares. O al revés, militares han sido condenados por jueces militares que no garantizan la imparcialidad. Entonces, en esos casos, la Corte Interamericana ha dicho no hay juez competente, no hay imparcialidad, no hay objetividad en los procesamientos y por lo tanto el proceso está viciado y ha vulnerado el debido proceso. O en otros casos, a una persona se le ha juzgado en ausencia, no ha podido defenderse. Si esta persona no ha podido ejercer el derecho a la defensa, no ha podido contradecir las pruebas, se ha hecho todo en el anonimato, no se le ha dado la posibilidad de presentar testigos ni nada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho hay que repetir ese juicio. Denle la posibilidad de que se defienda. No ha dicho declaren ley inocente. ¿Quién garantizaría que el tema sea analizado desde ese punto de vista y no políticamente, doctor? Bueno, primero la regulación que tiene que aprobarse en la Asamblea. Yo sí creo que el proyecto, la forma en la que está planteado, necesita ajustes. No creo que deba eliminarse de plano y por prejuicio la propuesta, pero sí creo que necesita ajustes para garantizar en primer lugar esto. Y luego jueces de la Corte Nacional de Justicia adecuadamente electos, probos con independencia e imparcialidad suficiente que vayan a analizar esos procesos y que decidan exclusivamente sobre la base de lo que los organismos internacionales han observado. Fíjese usted, voy a poner un ejemplo. En el caso de los señores Isaias, ellos fueron beneficiarios de una decisión del Comité Internacional de Derechos Humanos de la ONU. El Comité Internacional de Derechos Humanos de la ONU le dijo clarito al Estado ecuatoriano, no nos vamos a pronunciar sobre la condena penal de los señores Isaias. Es un tema que tiene que resolver el Ecuador. Ahora, sí nos vamos a pronunciar de que a ellos no se les permitió defenderse adecuadamente en el proceso de incautación de sus bienes. Por lo tanto, el Ecuador tiene que garantizarles que les va a analizar, les va a permitir un recurso, les va a permitir acceder a que los jueces analicen si fue o no fue legal la incautación. No ha dicho devuélvanle los bienes. Ha dicho, ustedes en el Ecuador tienen que analizar si la incautación fue o no fue legal. Si fue legal, confirmen. Si fue ilegal, entonces hagan lo que tengan que hacer para reparar e indemnizar a los señores Isaias. Este es el alcance de las decisiones del Comité de Derechos Humanos. Y nadie se ha asustado. Y nadie se ha escandalizado por esto. Esto ocurre todos los días. No solo con los señores Isaias. Ocurre con una serie de personas que acuden al sistema interamericano o al Sistema Internacional de Derechos Humanos de la ONU y obtienen dictámenes donde el Ecuador está obligado a cumplir. Es un proceso largo, pero que tarde o temprano le pueden dar la razón. Punto uno y punto dos. Es el sistema judicial entonces el problema de fondo, porque ahí es donde los ecuatorianos tenemos nuestras grandes interrogantes en la administración de justicia. Absolutamente. Pero justamente para eso existen los organismos internacionales. Fíjese usted, el sistema ecuatoriano ha ido en los últimos tiempos acompasando a la política y se ha vuelto una herramienta de persecución de la política. Y esto ha sido una constante histórica en el Ecuador. Pero en el último tiempo esto se ha acentuado de manera más importante. Y si es un instrumento de persecución de la política y si los jueces cambian de lealtades como cambian las bancadas políticas y el poder de manos, entonces no hay confianza en el sistema judicial. Para eso precisamente existen los organismos internacionales que están por fuera de esas discusiones y que le pueden decir a los estados, no solo al Ecuador, porque esto pasa en toda Latinoamérica generalmente, le pueden decir a los estados miembros que forman parte de esos tratados y esos acuerdos a los que nos hemos adscrito, señores, ustedes han hecho un proceso injusto, un proceso ilegal, ha sido una herramienta de persecución, este enjuiciamiento que ustedes han hecho en el Ecuador. Y esto beneficia a quien beneficie, no hay que ver la carita del marchante, como dice un colega. Hay que mirar objetivamente quién es el beneficiario o no de esto, pero en base al derecho. Entonces, si los procesos han sido herramientas de persecución, tienen que analizarse bajo criterios y bajo estándares objetivos. Normalmente esto pasa afuera. Y cuando pasa afuera, los estados dicen, señores, como ustedes de aquí se han equivocado, les va el tirón de orejas y repitan ustedes el proceso, hagan un buen proceso. No dicen declaren inocencias, no dicen devuelvan bienes, dicen repitan un proceso y hago un proceso justo. Que es a lo que todos le aspiramos, es lo elemental. Doctor, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Muchas gracias, igualmente. Siempre un gusto. Gracias. El doctor Stalin raza a propósito de estas reformas al Código Orgánico Integral Penal. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.